El presidente del Tribunal Superior Electoral justifica inversión de 16 mil millones de pesos en elecciones del 2020. Participación Ciudadana lo considera excesivo. Para el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo, mantener garantía de democracia en un país tiene su costo, por lo que se mostró de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta Central Electoral. Sin embargo, Participación Ciudadana entiende que invertir más de 16 mil millones en el montaje de las elecciones es excesivo. La democracia hay que preservarla y si hay que pagar por eso, no hay que hacer. En el país hay un gasto para el sistema político irracional y al mismo tiempo sin control y sin transparencia y sin los niveles de eficiencia. La Junta Central Electoral aprobó un presupuesto que supera los 16 mil millones de pesos. Modelo democrático de ERD es garantía de inversión de gobierno americano. La embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, resaltó el modelo democrático que impera en el país, por lo que garantiza el gobierno de Estados Unidos siempre brindará su apoyo a República Dominicana. Yo creo que es un gran modelo de democracia. Por eso los Estados Unidos están orgullosos de apoyar a la República Dominicana y continuar fortaleciendo nuestra relación bilateral. Bernstein destacó las buenos lazos que unen a ambos países, los cuales, según dice, seguirán afianzándose.